Hola chicos, yo soy Norma y quería agradecerles por el tiempo que han invertido en ver los videos en mi canal, por hacer los tutoriales y por compartir sus fotos, sus comentarios conmigo. La verdad es que se los agradezco muchísimo. Como ustedes saben, este año han cambiado un poquito mis tiempos y por eso he dejado de hacer videos. Espero que el año que entra ya pueda hacer un poquito más y seguir compartiendo esas cosas que a todos nos gusta hacer, que son las manualidades. Quiero aprovechar este momentito que tengo para desear que se la pasen súper bien en estas fechas. Cada quien celebra diferentes cosas, entonces sea lo que sea que tú celebres Hanukkah, Navidad, Kwanzaa o alguna otra celebración, Por favor, diviértete, pero cuídate. Es lo más importante, porque así seguramente podremos estar juntos el año que entra y seguiremos creando un montón de cosas lindas. Así es que bueno, yo los dejo porque aquí está siendo mucho frío. Pero recuerden que los quiero mucho y espero que todo, todo lo que ustedes deseen se haga realidad. Bye, bye. Gracias.